que tal youtuberos como vieron en el título del vídeo hoy les traigo un nuevo nissan gtf 35 liberty walk solo de ff para su gtasa android este auto fue sugerido por el usuario eduardo jener bueno sin nada más que agregar continuemos con el vídeo y recuerden que si van a subir el auto dejen mis respectivos créditos y dejen mi vídeo como link de descarga para que así el canal crezca bueno ahora si continuemos con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!